Muy buenas tardes, el ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Manolís decidió extender hasta el 25 del mes de abril el cierre temporal del mercado municipal como medida preventiva ante el coronavirus. Sin embargo, este miércoles los vendedores han hecho caso omiso a dicha disposición del alcalde Alex Díaz y han iniciado nuevamente sus ventas. Ellos no quieren que uno tenga el mercado, pero ya lo que nos hemos puesto a pensar es que estas son cuestiones. De Alex ya, porque nos dijeron que ya el domingo iban a abrir mercados y que dieron seis días más. Entonces ya esto es como una maidad que nos están haciendo para que el infeliz se caiga muerto. La disposición administrativa 0420 incluye la prohibición de instalación de mercados sincronizados y actividades comerciales en la viabilidad. Lo que pasa fue que nos dieron hasta el día 7, después hasta el día 20. Y uno en la casa, uno se fue de aquí sin nada, sacan a uno, la vencita se le dañó. Uno viene a ver si no deja uno mantener a los muchachos. Entre tanto, el alcalde Alex Díaz ha manifestado que solo se acoge a las directrices establecidas por el Ministerio de Salud Pública como una medida preventiva para evitar contagios por coronavirus. Desde San Francisco de Macorís, de Telenor para Noticias SIN, Joan y Paulino.